Siempre soñé con ser administrador y cambiar mi historia y la de mi país. Hoy puedo cumplir ese sueño estudiando Administración y Negocios Internacionales en la UMA, Universidad María Auxiliadora, que con sus horarios flexibles, convenios nacionales e internacionales y pensiones accesibles, me permite estudiar sin dejar de trabajar. Estudiar Administración y Negocios Internacionales en la UMA es la mejor inversión que estoy haciendo en mi futuro. Tú también puedes cumplir tus sueños. Estudia en la UMA, Universidad María Auxiliadora y cambia tu historia. Para más información visita www.uma.edu.pe y aprovecha nuestras promociones vigentes. Cierre de inscripciones, 29 de febrero.